¡Coño! Hace poco se cumplieron 20 años de la muerte de Freddie Mercury Un gran músico, artista y personaje Estaba yo con unas amigas hablando de eso Y vino a colación el tema de que en esta era La música es muy sosa No tiene identidad Ni tampoco tiene grandes artistas Entiéndase bien lo que estoy diciendo Hoy día no hay artistas que sean como lo que en su momento fue Freddie Mercury Ni por asomo tan grande, tan influyente, ni tan bueno Que signifique lo que Freddie Mercury significó en su momento Pero ni de lejos hoy los artistas son así En ninguna categoría, por lo menos en mi opinión Entonces conversábamos al respecto Y una de las chicas jóvenes interrumpe y dice ¡Ay! Pero si hay personas así Justin Bieber Hay mucha gente que le gusta Entonces hay un silencio sepulcral Todas se quedan calladas Y yo la estoy viendo a la chica que dijo esto Y la amiga que más me conoce a mí Que sabe quién soy Y que sabe cómo soy Me mira primero a mí Luego la mira a ella Después me mira a mí otra vez Y hace así con preocupación ¿Qué pedazo de puta chupapijas Esta Bieber de mierda? ¡Ay! ¡Ángel David! ¡Te zarpaste! ¿Por qué dijiste eso? ¡Ay! ¡Ay! Perdón Pensé en voz alta Bueno amigas, bueno amigos El último Dross contesta del año ¡Guau! Y aunque faltan muchos videos aún en este mes Quiero empezar agradeciéndoles a todos Por el enorme éxito de este año Yo recuerdo que el año pasado pensaba que mi blog y mis videos Habían alcanzado el top O sea que no se podía llegar más allá Pero el 2011 me probó cuán equivocado estaba Este año fue el doble que el pasado en todas las cosas buenas Y la mitad en todas las cosas malas No puedo hacer más pues Que desear que siga esta tendencia Y que continúe la función Ahí está Hablé con ella pero Me dio Me dio cosita Así que bueno Le sigo pagando internet Bueno Sigo dejando que se lo robe pues Sigo dejando que se robe la señal Ella tiene mi password No sé Tiene más de 80 años Me da cosita Aunque las cosas son raras Porque yo me acuerdo que hablando con ella Conversando un día Me dijo que no tenía hijos Que tenía hija Y que vivía en Uruguay Entonces A mí me extraña Porque una vez al mes Más o menos A veces dos O hasta tres Dependiendo Veo que llega un carro así muy discreto Y que se baja Un tipo de un metro noventa Pero largo Bronceado Buen cuerpo Buen físico Muy guapo Y pasa la noche ahí Luego A veces me fijo Que me está amaneciendo Me asomo así por la ventana Con sueño Y el tipo se va Qué vieja hija de puta Y para pagar internet No tiene Su madre Me parece que era inevitable Pero a la vez Me parece bien Para que muchos Hiles de ultraderecha Que caben en la descripción Del personaje Torrente De Santiago Segura Dejen de estar pensando Que la crisis económica mundial La ocasionó Zapatero O los socialistas Y hablando de eso Sería bueno que además Además Recordaran que dicha crisis Que ahora los está jodiendo Tanto Empezó en Wall Street Con el consentimiento Y aval Y responsable De un gobierno Que por cierto Era bastante Pero bastante De derechas Solo digo Recordar es vivir Sin embargo Fuera de ello Le deseo Toda la suerte Del mundo A Mariano Rajoy Hasta ahora No he recibido Ninguna queja Porque Actualmente Vivo en una casa Está Bien cerrado Mis vecinos No están Las casas de los vecinos No están pegadas A la mía Y por lo tanto Es mucho más difícil Que el ruido Los moleste Sobre todo Si cierro las ventanas Que están atrás Cierro las puertas Cierro todo Y como allá afuera Está la calle Absorben mucho Los sonidos Y por ahí Habrán escuchado Algún ¡Coño! Pero No mucho más No mucho más Incluso cuando Grito de verdad ¡Ah! Duro, en serio Hasta ahora No me han escuchado El año que viene Planeo mudarme Y quiero hacerlo A un apartamento Ahí sí va a ser Otro problema Por eso es que Yo quisiera Irme a un sitio De oficinas Donde yo pueda Hacer los Drossuega Durante la noche Y que no haya nadie En el edificio Que por lo menos La persona Que también esté viviendo Ahí esté Tres pisos más abajo Y no pueda escuchar Si alguien sabe Algún lugar Bueno y bonito Que me avise Acuérdense que Cuando yo subí El video de Drossuega Dross Adventures 2 De Termigames Prometí que No iba a volver A jugar otro juego Hasta el año que viene Y yo lo que prometo Lo cumplo Lo siento Pero no voy a hacer Excepciones Ni tampoco voy a romper Mi palabra Tan estúpidamente No El próximo Drossuega Que van a ver Será el año que viene Y también porque Hay pocos juegos Hay pocos juegos Que de verdad Valga la pena jugar Amigos Acuérdense una cosa A mí me lo preguntaron Mucho hace tiempo Porque había gente Que creía Que yo fingía Los orgasmos La rabia Los coños Y resulta ser Que no lo fingo Es verdad Pero no me pasa Con cualquier juego Porque si no estaría Yo loco Si no estaría Yo internado En un sanatorio Mental La puta que los parió Tiene que ser Con juegos especiales Muy difíciles Y ya los jugué Todos Todos Si creen Si creen Que falta Alguno Por recomendar Es que seguramente No te has tomado La molestia De ver cuáles son Los juegos Que yo he jugado No has visto Los juegos Los videos Que yo he subido Mucha gente Me pregunta Ay Dross Cuando vas a jugar Pacman Ya jugué Pacman Ya hice Esos videos Entonces Sucede así Hay gente Que me sigue Recomendando Juegos De los que No puedo hacer Videos Porque son Muy largos O hay gente Que me sigue Recomendando Jueguitos De flash Que son muy sencillos Y que cuando los juegos No son nada interesantes A menos que quieran Ver un let's play Mío Típico Está bien Está bien Pero un Dross juega Donde me vaya a enojar Tiene que ser con un juego Que haga enojar Y no puede ser Un juego De esos de Playstation 3 O Xbox 360 Porque No se puede Porque son muy largos Ese es el problema Entonces A veces Prefiero dejar Que se acumulen Los juegos A ver si El día de mañana Se me puede recomendar Uno Que sea De verdad difícil En mi opinión Personal Muy personal Yo prefiero La Xbox 360 Me gustan más Los juegos Exclusivos De Xbox Me gusta más El control El mando El joystick Del Xbox Y Me gusta más La onda La onda Que de por medio Yo tuve una Playstation 3 La vendí el año pasado Muy buena consola Muy buenos juegos Pero Me quedo con la Xbox Es mi opinión personal De resto No te dejes engañar Con que una consola Tiene mejores gráficos Que la otra Porque Los que siguen pensando Eso Primero son Total Loops Segundo No saben un carajo De nada Las dos consolas Pueden hacer Exactamente lo mismo De hecho De hecho Hay muchos juegos En los que Dicen que se ven Mejores efectos Pero Que solo un ojo experto Puede captar En la Xbox 360 Que se decía Que era la consola Que como no tenía Blu-ray Los gráficos No iban a ser iguales Y ya vieron Que todo era mentira Me acordé El juego es Casa Fantasma Se ve Un poquito mejor En la Xbox 360 Pero Es lo mismo Es exactamente Lo mismo Y Y si un juego Se ve mejor En una consola Que en otro No es porque Tenga mejores Procesadores gráficos Ni mucho menos Es sencillamente Porque los creadores No hicieron bien La conversión Eso es todo De resto Es la misma potencia Será Es la marca Que tú elijas Es la verdad Bueno Esto ha sido todo Por favor Recuerde Muchas personas Que me han estado Enviando correos electrónicos Se han topado Con la respuesta Automática Y lo hago No por Cabeza de huevo Sino porque Sencillamente Ya no puedo contestar Tantos correos electrónicos Amigas y amigos Por favor Para eso Agréguenme a Twitter Síganme en Twitter En Twitter Yo me paso Noches enteras Con el teléfono celular Contestando Y abriendo temas Y posteando cosas Y echando broma Y jodiendo Síganme en Twitter Es la mejor manera De comunicarse conmigo Y si tú quieres Dejarme un mensaje Más largo Entonces dame Like en Facebook Así estás en mi red Y cuando yo Actualizo Facebook No hace falta Que estés en mi lista De amigos Porque ya está llena Pero cuando yo Actualizo Facebook Con algo Tú ahí me puedes Dejar un mensaje Más largo Dame like en Facebook También por favor Así también Estás pendiente De mis actualizaciones Porque YouTube Es una mierda Que muchas veces Muchas personas Se quejan de que Aún cuando están Suscritas a mí No les llega Cuando yo subo Un video nuevo Por lo que tienen Que estar constantemente Revisando mi canal Y ahorita Con el nuevo diseño Siguen esos problemas También Para que se enteren También hay personas Preguntando sobre eso De que yo prometí El mes pasado Que si llegábamos A los 90.000 Suscriptores Iba a volver a abrir La caja de comentarios En mi canal En YouTube Yo jamás pensé Que lo íbamos a lograr De verdad Yo pensé Que bueno Yo tengo más o menos Medida cuántas personas Se me suscriben Por mes Y yo hice cálculos Y dije No, no vamos a lograrlo Entonces Dije eso Como si fuera un reto Imposible Ahorita me di cuenta Que iba a haber dicho 100.000 suscriptores Pero Parece ser que sí Que vamos a alcanzar Los 90.000 suscriptores Antes del 10 de diciembre Y por eso Quiero aprovechar Este espacio Para decirles Que era broma Que no voy a abrir La caja de comentarios Jódense Chao La caja de comentarios Era broma, en serio No, no, coño, en serio ¿De verdad quieren que abra otra vez la caja de comentarios? Bueno, no sé Está bien, chévere Si vamos a los 90.000 suscriptores antes del sábado, sí La abrimos, pero coño, por un mes, señores Qué fastidio, de verdad Porque la caja de comentarios ya Dale En serio No se preocupen, la voy a volver a abrir Sí Qué carajo La puta que los parió